Bien, nos encontramos aquí en la localidad de Bredo, donde esto explota y estamos con los jueces, sí, de, obviamente, de las tortitas negras, justamente porque de eso se trata la fiesta. Así que bueno, Leo, Flor y Gabriel nos van a contar un poco qué se tiene en cuenta para una buena torta negra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio le vemos la parte estética, que el azúcar que esté bien, que no caiga, o sea, pero que tampoco esté quemada porque a veces se agarra mucho. Bueno, y le vemos la cocción, la altura, el gusto, por supuesto, es un conjunto. Pero bueno, lo bueno que tiene este año es que hay muchos participantes. Sí, eso podemos ver, hay muchos participantes y muchos que se convocaron, ¿no? Se ha hecho realmente una mega fiesta. Sí, sí, la verdad que, mirá, nosotros, Gabriel y, bueno, no sé Flor, pero ya hace varios años que venimos y mucho más gente que otros años, eso está bueno, está muy bueno. O sea, mucha gente trajo para que prueben sus tortitas negras. Sí, 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 aparte, bueno, varios puestos que estaban vendiendo, que ya a esta hora, que son las 4 o 5 de la tarde, no hay más torta negra para vender en los puestos, y eso también está bueno. ¿Mucha gente, muchas panaderías de salto, por ejemplo? No, panadería una sola. Profesional. Una sola, profesional, después todos emprendedores. Todos emprendedores. Sí, sí. Bueno, eso también es lindo para destacar, digo, porque no solamente tienen que ser panaderías que ya estén instaladas en la ciudad. Sí, está bueno que, o sea, yo siempre soy de la idea de que está bueno que estén todo, tanto las panaderías como emprendedores, para una fiesta de la tortita negra. Sí, porque aparte, como que te lo jerarquiza, al haber panadería te lo jerarquiza. ¿Y de aquí, de la localidad de Verdier, alguien presentó? No, no, solo tenemos, claro, no tenemos, o sea, tenemos por número para que no haya ningún malentendido. Después, claro, después nos vamos a enterar quiénes son, pero sí, hay una sola profesional, digamos, para evaluar, y los demás son 13 emprendedores. Así que bien, la verdad. Bueno, impresionante, la verdad que felicitaciones. Bueno, y esperemos quién será el ganador. Bueno, no, gracias a ustedes, que tengan buenos días. Gracias.